Esta noche. Muy buenas noches, comenzamos un viernes un poco atípico, atípico por todo, por la actualidad que es atípica por supuesto, por la temporada en la que estamos también es atípico y también por el contenido que vamos a tener. Evidentemente no podíamos empezar el programa de hoy pues sin hacer referencia a lo que sucedía el otro día, exactamente el miércoles en la gala de la reina de Santa Cruz de Tenerife. Esa candidata Zaira, la que todos ya tenemos en nuestro imaginario, recordamos también su cara, incluso su traje, hay que decirlo Marian, gracias a tu trabajo en el día de televisión junto con David Débora, que creo que es una de las crónicas más bonitas, más amables de ese suceso tan terrible, el traje número 7, el diario de avisos también se veía en llamas directamente a raíz de un problema con otro traje, el número 9. Como decíamos, gracias al testimonio de Marian Vargas y David Débora podemos ver cómo era este traje, ese sueño de Zaira que no se pudo cumplir. Ahora lo que nos importa y por lo que estamos todos los medios de comunicación preocupados realmente es por la salud de la joven, que sabemos que se encuentra en Sevilla, queremos seguir su estado y también hay otra directriz mucho más conflictiva, que desde luego es muy secundaria y es qué va a suceder con las responsabilidades. Pero como digo, en el día de hoy un mensaje, verdad María, muy fuerte para esta chica que salga adelante y que nosotros podamos vivir junto a ella el carnaval. Desde luego desde aquí, un beso muy grande para ella. Desde luego, por supuesto, para ella, para sus diseñadores también imprescindibles darles pues todo nuestro aliento desde aquí. La verdad que en esos momentos son también en los que personas que menos se lo esperaban, pues hacen de héroes. Fueron los que lograron que esa chica pues saliera del armazón, que la tenía amarrada y que pudiera acceder a no seguir pegada a las llamas como era. Igual también que la rápida reacción por parte de los bomberos, nos lo contaban ellos de primera mano, a David Deborah y a mí, la verdad que bueno, también de alguna manera Zaya tenía la suerte de que estuvieran los bomberos todos juntos en el momento en el que acontecían los hechos y podían pues desprenderse, desprender y abrir aquellos extintores para, bueno, sofocar las llamas cuanto antes. Es que David tiene miles de visitas, hay que decirlo, la gente está muy interesada y por eso luego el especial de carnaval de Sandro Pérgola va a ir dedicado íntegramente a este suceso y a intentar vislumbrar algo de luz en algo que ha sucedido rapidísimamente y esperemos que no tenga mayores consecuencias. Desde luego, todo eso lo vamos a ver en esta noche carnaval que será dentro de un ratito. Ahora ya decíamos que el programa iba a ser atípico, está previsto así desde hace ya bastante, bastante tiempo porque bueno, el próximo jueves casi dentro de una semanita va a ser esa fecha de los más románticos, va a ser San Valentín. Así que si les parece haciendo un corte radical, comenzamos con Esta Noche San Valentín. Esta Noche San Valentín. Así que comenzamos ya mismito con el momento más romántico, ellas fantásticas, divertidas, cariñas y tiene una voz que ya envidiamos muchísimo. Yo creo que Carmen Izquierdo dijo pero a esta chica la tenemos que conocer todavía un poquito más. Pues así es y aquí me planteé para presentarles a Ana Rodríguez pero esta vez con un poco de charla que nos comente su último trabajo que está afraguándose y que pinta ser muy romántico, por eso estás aquí. Pues sí, cuéntanos un poquito de ese trabajo que tiene el bolero como protagonista. Sí, el bolero y el pop llevado al jazz, todo llevado al jazz. Hacemos, Eliseo y yo hemos decidido que este año vamos a empezar otra vez a grabar pero esta vez lo vamos a hacer con mucha tranquilidad, escogiendo los temas y grabándolos. A lo mejor grabamos uno un fin de semana, después pasa un mes y así lo vamos a hacer, lo vamos a tomar con mucha calma pero sí va a ser bolero llevado al jazz. El amor la verdad no se improvisa, no surge de un día para otro. Ana tiene una amplísima trayectoria musical, más de 20 años ¿verdad? Me comentabas antes. Sí, sí, sí. Y hay un momento en el que falta una figura fundamental en esta entrevista, pero nosotros ya lo conocemos, le hemos traído más veces esta noche, en que surge Eliseo. Es un flechazo musical. Sí, musical, que quede claro. Sí, que me decía que está su mujer en casa. Se va a enfadar, ¿no? No, 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 yo la adoro a ella, a Karol, la quiero muchísimo, o sea que ella sabe lo que hay. No, Eliseo y yo pues empezamos, bueno, la primera vez que tocamos juntos fue en el año 2003 y yo fue un momento en el escenario que lo miré, me sonrió y fue como un momento especial que yo me sentí entendida, comprendida, respetada como músico. Bueno, fue un momento especial y entonces pasaron unos años más, nos volvimos a tocar juntos hasta el 2007, cuando yo le llamé para un concierto y a partir de ahí todo para arriba y después hicimos el disco en el 2011 y ahí es donde ya realmente empezamos a ser famosos, entre comillas, o bueno, muy conocidos. Adiós, gracias, gracias al disco y bueno. Y felicidades. Además que lo has vivido un poco de familia, tu madre también me decía, grababa discos, pero de esos que casi ya los más chiquititos me van a recordar, esos de vinilo grandes tan bonitos que sonaban así, raspaban en el sonido. Sí, que ni lo he podido escuchar porque es de estos de vinilo, pero que no conocían, que no son de 45 ni de, ¿cómo era? De 78. Ya ni me acuerdo, la verdad, si no me había escuchado los vinilos anteriores. Bueno, era un este anterior a los modernos, vamos, que no lo he escuchado, que lo tenemos ahí en casa con una pieza de museo, pero sí, mi madre grabó y después íbamos siempre en el coche escuchando estándar de jazz o música de todo tipo y cantando, haciendo armonías. Estoy deseando escucharte de nuevo, ¿qué nos vas a sorprender? Cuéntame. Pues vamos, bueno, sorprender, vamos a ser un bolero, un bolero, algo romántico, se llama Piensa en mí, que lo conocen todos ustedes, por supuesto. Y nada, Piensa en mí, Eliseo a la guitarra, que no pudo venir hoy, pero la voz te lo robó. Y esos anteriores, pero aquí estoy yo y nada, el Piensa en mí, que es un tema súper precioso. Pues preciosa, no te entretengo más, con ustedes, Piensa en mí. ¡Gracias! 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 Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula poca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Y cuando, cuando tengas quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Eliceo Lloreda, en la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! Piensa en mí, piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Y cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Ana Rodríguez. Esto es Franca, Chela, por aquí están todos preparados ya para contarnos ese evento del que les hablábamos la semana pasada. Hablábamos de Visualiza tu boda, que por supuesto un día como hoy, en el que estamos celebrando por adelantado San Valentín, o mejor les estamos aconsejando cómo celebrar San Valentín. Ellos no podían faltar con nosotros, aquí los tengo muy cerquita a mi izquierda. Tengo a Raico, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Bien preparado para contarnos todo eso que sucedía el sábado pasado? Preparado y relajado después del evento. Bueno, pero si es fenomenal. No, estreno con gusto. Un éxito absoluto, o sea que lo vamos a contar ahora y ustedes no se lo pierdan porque les va a gustar lo que les vamos a contar con nosotros también. Isidro, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien. ¿Bien preparado? Sí, también. Desde luego. Y por supuesto, la chica que pone la guinda también es Ainhoa. Muy buenas noches, Ainhoa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Encantada de estar aquí otra vez. Nosotros encantados de tenerlos y hacerles un seguimiento porque Francachela tiene un montonazo de cosas que ofrecernos, así que hoy en vez de contar lo que nos va a ofrecer, que también lo vamos a contar, vamos a empezar por lo que sucedía el sábado en la finca San Miguel, exactamente, en la Orotava, en donde hablábamos un poquito de Visualiza tu boda y ahí teníamos como acercarnos un poquito a los profesionales. y saber perfectamente cómo va a ir nuestro evento. Sí. Bueno, básicamente, lo que contábamos el otro día, invitamos a parejas que estaban interesadas en Francachela, vinieron y les hicimos una boda, básicamente, para que vieran cómo funciona tanto la finca San Miguel, como Francachela, como todos nuestros colaboradores, y les dimos un cóctel, les dimos una cata de queso, una cata de chocolates, estuvieron los fotógrafos sacando fotos de tanto de los invitados como de parejas de novia que pusieron diseños a marca, y estuvieron por ahí, tuvimos una suelta de mariposas también, muchísimas cosas. Bueno, la verdad que es súper novedoso. Mira, ahí estamos viendo exactamente cómo lo vivía la gente y cómo se hacían eco, pues exactamente de todo lo que podría ser su boda si ellos decidieran apostar por Francachela, que realmente es una opción muy, muy recomendable. Mira, por ejemplo, Isidro, estamos viendo en este momento las imágenes en las que, cuando tú vas a una boda, por supuesto tiene que haber un cóctel, tiene que haber parejas como las estamos viendo, lo vivieron exactamente de la misma manera, ¿no? Sí, esa era la intención del Visualiza, era convocar a aquellas parejas que se habían interesado por hacer su evento con Francachela, y que fuesen a la finca y viviesen, pues como organizamos nosotros, un evento. Efectivamente, y los vemos que además incluso pudieron, de alguna manera, desfilar, me refiero, a que pudieron ver cómo sería la entrada de su boda, la carpa que les iba a coger, e incluso el fotógrafo, pues que a lo mejor ustedes recomendaban, ¿no? Sí, estuvimos, junto con los diseñadores, pues hubieron modelos, y estuvieron representando como si ellos fuesen los novios de esa boda, de la boda que intentamos representar el sábado. Así se ven ahora. Sí, estamos viendo ahí, pues la verdad que estaban todas guapísimas, y ellos también, las cosas como son. Sí, las cosas como son. Porque normalmente el protagonismo se lo lleva la novia en el centro de atención, y bueno, los chicos también se lo curran, y también están muy guapitos ese día. Sí, yo creo que fue un día muy importante también para estas parejas, para poder ver todos los puntos que tienen que tener en cuenta a la hora de casarse, ¿no? Porque como estaba diciendo Raico, tuvieron la bienvenida, la copa de bienvenida, pudieron ver un saxofonista, pudieron ver cómo se creaba el ambiente, pudieron ver ese cóctel. Luego un momento también muy interesante, que fue el momento del show cooking de Alejandro Quintero, nuestro chef, ¿no? Entonces, fue un momento también muy interesante también para nosotros, porque era una propuesta nueva que no habíamos hecho antes. Entonces, él hizo en directo unos de los cuatro, me parece, que hizo de los platos nuevos de nuestros menús 2013. Entonces, lo hizo en directo y explicaba las características de esos platos, las cualidades, la importancia de la materia prima. Y el servicio de sala, capitaneado por Felipe, que es nuestro gran metre, los repartían entre los invitados en microplatos, ¿no? Entonces, también era un momento para que, oye, mira, no solamente te estoy contando cosas, sino que veas también y puedas degustar directamente lo que puedes comer, ¿no? Desde luego, también, por ejemplo, supongo que habrían parejas en las que decían, bueno, pues de las propuestas que me hacen en papel, me apetece esta, me apetece lo otro, no tengo, pues, cuando voy a pedrobar el menú, a lo mejor digo, yo no sé bien por dónde irme, ya con el microplato, dentro de los novios sabían ya lo que les podía gustar más y por donde se podrían decantar en sus futuras bodas, ¿no? Sí, bueno, aún así, cuando confirman la boda con nosotros, tienen una degustación para probar platos, para conformar el menú que al final van a tener en su boda. Pero el otro día tuvieron una muestra, no solo de aperitivo, perdón, sino de los platos también principales que tienen en el menú, en versión reducida, como les salía el otro día, porque si no, no hubieran dado base para comer. Se hubieran quedado todos ahí hasta aquí. Pero también, bueno, pues entre ellos habrán dicho a lo mejor, pues mira, sabes lo que te digo, Katy, a mí y a ti nos encanta este, ya sabemos que esto va a caer. Le gustan a mis padres más, le guste menos o no les guste nada, ¿no? Como un poquito la degustación entre todos. También creo que la parte decorativa, en la que para todos es importante, en muchas ocasiones dices tú, me gusta de esta manera, me gusta más de la otra, también pudieron hacerse una idea ahí, ¿no? Sí, se decoró todo lo que son los espacios de la finca, aparte se apuntaron diferentes propuestas de centro de mesa, con diferentes mantelerías y propuestas para lo que es la decoración de la mesa. Nosotros tenemos un departamento propio de decoración, y los novios siempre se reúnen con el decorador para fijar la decoración y personalizarla para su evento. Desde luego, ahí estamos viendo también unas imágenes en las que vemos incluso el menú que se sirve, en el que los invitados ya saben lo que van a degustar una vez comience el acontecimiento, ¿no? Sí, siempre se pone lo que es la minuta. También, evidentemente, se personaliza todo lo que es la minuta en base a colores, o tipo de letras, en función de lo que quieran los novios, ¿no? Esa es la idea principal de Franca Chela, personalizar tu evento. Desde luego, la verdad, que es una gozada que tú te puedas despreocupar y que digas tú, mira, yo me voy a casar, pero eso que le pasa a todo el mundo, que se coja unos estrés, que las novias llegan flacas como guerra, escuchivizadas diciendo, con la carga que tengo encima, poder delegar en ustedes también es una gozada, ¿no? Sí, realmente, ahí es lo que más le podemos aportar, ¿no? Que puedan delegar, que estén tranquilos, que siempre, además, lo estábamos diciendo, lo repetimos en muchísimas ocasiones en el Visualizatura 2013, ustedes encárguense de los invitados, dónde los colocan, qué es lo que van a hacer, ya nos encargamos nosotros de lo demás, ¿no? La decoración son muchas cosas las que tienen que tener en cuenta, pero con las primeras reuniones con Fernando, nuestro decorador, ya enseguida él va cogiendo el hilo de lo que quieren y ya personalizan como quieren los centros de mesa, salas, minutas, si quieren poner algo con los nombres o con alguna afición, porque se personalizan absolutamente los detalles de la finca. Sí, sí. Desde luego, pues la verdad que fantástico. Hemos hablado un poquito del Visualiza tu boda, las personas que dijeron, ay, no pude ir, pero me hubiera gustado, pues han visto más o menos lo que se perdieron. Lo siento, les advertiremos, como ya saben, que nosotros con Francachela estamos todas las semanas un ratito, pues les avisaremos de los eventos que hayan, igual que del Visualiza tu evento, que también va a ser próximamente, pero no les vamos a contar nada más, porque estén todas muy pendientes de la sección la semana que viene también, ¿les parece? Sí. Otra cosa, San Valentín, lo tenemos encima, comienza, bueno, comienza es un día nada más, gracias a Dios, porque si no imaginas, es el próximo jueves, pues cada vez somos más partidarios de este tipo de eventos, cada vez pues lo celebramos más, cada vez nos queremos igual que antes también, ¿no? Bueno, pero queremos hacer cosas especiales, por ejemplo, parejas que dicen, yo voy a sorprender a mi chico o a mi chica. Creo que Francachela también se encarga hasta de esto, así como un poquito más personal, incluso más pequeño, porque... Francachela. Francachela solamente está para las cosas enormes. Mira, yo creo que Francachela se está encargando ya de negociar con San Valentín, de patrocinarlo un poco, para que trabaje mucho y que haya muchas parejas enamoradas, que les vaya muy bien y que luego se casen y tengan muchos motivos para celebrar. Pues claro que sí, Francachela, estaremos siendo una celebración, siendo el día de San Valentín, pues en las diferentes formas que podemos ofrecer nuestro servicio, por supuesto estaremos, ¿no? Tanto si es para comida para llevar, como si es para un evento en concreto, lo que sí que hacemos realmente es personalizarlo, ¿no? El día de San Valentín se cuida mucho. Si vas a hacer un evento, pues la minuta que estaba comentando Isidro, pues se personalizará, ¿no? Y la ambientación y la decoración. Esos, los entrantes, por ejemplo, pues serán amanecer de los sentimientos, como poner, por ejemplo, el primer plato, pasión de enamorados, y bueno, y vamos jugando con este tipo de cosas, ¿no? Hasta llegar a los suspiros y fantasías del amor y a poner la guinda, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esto lo que quiero decir es que se personaliza y se puede adaptar a cada uno, y que cada uno vive su momento de San Valentín y de Sara Francachela para presentárselo. Desde luego, también en ocasiones pasa que las parejas, pues, vivimos un poco ajetreados. Tenemos además un día laboral, coincide que es jueves, y que cada uno tiene que respetar su horario en sus trabajos, en sus obligaciones, y dicen, pero claro, yo quiero sorprender a mi pareja, quiero que tenga un centro bonito, quiero que tenga una comida especial, quiero que sea más en casa, porque bueno, las cosas son como son. ¿Esta posibilidad no las oferta también Francachela? ¿Quién me contesta a los tres? El que ustedes quieran. Vale. Raico, tú, por ejemplo, venga. Se puede hacer de varias maneras, como tú dices. Una puede ser sorprendiendo más a tu pareja si tú lo preparas, pero con nuestros platos. Entonces, nos solicitas de la carta nuestra, pues nos solicitas los platos que quieres servir ese día. Nosotros lo preparamos y, ya sea el hombre o la mujer, pues, hará de cocinero y será un poco un gesto hacia su pareja. Otra manera sería ya contratándonos. Incluso nos podemos mandar el farol, entonces llevo trabajando todas las noches para ti, chico. Exacto. Tuve que pedir el día en el trepazo. Además, Raico te prepara una cartita con todas las indicaciones que las tienes que hacer en muy poquito tiempo, porque simplemente es embalar un poquito, calentar, y ya está. Y vas a quedar perfecto. Ay, Raico, que nos gusta esta opción. Chicos, es el momento perfecto para poner el rotulito de Francachela para que la gente lo puedan cargar, yo creo. Exacto. Y la otra opción ya sería, pues, contratarnos el evento en sí con cocinero, con, ya sería el acabose. Oye, Raico, esa parte que también nos gusta y nos parece súper interesante, puede ser incluso para dos personas, o sea, que no hace falta que venga un montón de gente, que sea un evento súper grande, sino puede ser un tú y yo y el cocinero en su sitio, ¿no? Exacto, sí. Cada uno en su sitio. El cocinero les prepararía en la propia casa, en la cocina, pues les prepararía la cena con el menú que nos hayan contratado, y ustedes tranquilamente cenando, que te estoy metiendo a ti, ¿eh? A mí ya, tú se activo y llamarlo, ¿no? Pero es consciente. Sí, sí, sí. Y ustedes cenan perfectamente en el salón, tan tranquilos, con una cena bien servida, como si estuvieran en un restaurante. ¡Oh, qué fantástico! También importante la decoración, nos gusta, incluso Fernando, el decorador de Francachela, también nos haría llegar, pues, a lo mejor un centro que nos acompañe también, una ambientación. Claro que sí, lo adaptaríamos, supongo que el color predominante sería el rojo, salvo que los novios indicaran otra cosa, y jugaría con toda la creatividad, con las guindas también, que son muy estupendas, y con los corazones, con las rosas, también se juega muchísimo, San Valentín, claro que sí. Bueno, yo les digo sinceramente, no es por nada, pero les estamos arreglando un problemón, prácticamente, porque ese día nos vemos todos como apurados, queremos sorprendernos, llegamos y tal. Ustedes cogen el teléfono, llaman a Francachela, dicen, ¿qué te vi por la tele? Y yo quiero, pues, o contratar al chef, o quiero que me des la comida, que Raico me prepare exactamente como tengo que hacer el tema, para que aquello luzca, maravilloso, y además, pues, aprovechamos y utilizamos también nuestras vajillas, que parece todavía mucho más currado a la hora de servirlo. Ya saben que Francachela está preparada para todo eso, de todas maneras, la semana que viene con Francachela vamos a tener también otras sorpresas hasta que les podemos contar. Ay, Noa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena por seguir funcionando, fantástico. Gracias, gracias. Muchísimas gracias Isidro, nos vemos pronto también, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias a ti, encantado. Claro que sí. Y Raico, tú vete preparando bastantes chuletillas de esas, porque creo que van a hacer falta. Para ti la primera. Para mí la primera, pero vamos, cuenta con ello. Muchísimas gracias, Raico. Gracias a ustedes. Bueno, ya lo saben, se encargan de todo, incluso de la decoración, de colocárnoslo. Si queremos que no los cocinen en casa, no los cocinan o no los llevamos, y nos encargamos nosotros, pues, un poquito de prepararlo. Ya saben que esto es una grosada y es Francachela. Francachela patrocina este espacio. Bueno, pues pusimos la guinda y ahora lo que toca poner es la rosa. Nos vamos rápidamente hacia una floristería fantástica que se llama Jardín del Valle. Esta noche, San Valentín. Conchi, ¿qué tal? Qué bien huele por aquí. Se nota que ya está todo preparado para ese día de San Valentín. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos qué propuestas más diferentes nos propones para San Valentín. Pues mira, como siempre, ramos de flores, centros de flores variadas, ahora tenemos muchas flores exóticas, estrelicias, proteas, flores de primavera, como iris, tulipanes, el típico ramo de rosas, que siempre es bien. Cuéntame, yo sé que hay gente que dice que tiene una especie de tradición de que hay un número perfecto para ese regalo de San Valentín, y como especialista, ¿alguien te ha comentado? Bueno, número perfecto no, pero siempre, siempre aconsejamos flores impares. Siempre queda el ramo asimétrico. Con las flores pares queda como muy hecho, no tan natural. ¿Y en floristería se puede todo? Antes he visto una chica que se llevaba un ramo precioso y ni una flor se parecía a la otra, eran completamente diferentes. Sí, esos son ramos de flores variadas. Si te gustan flores variadas, pues mira, tenemos lilium, proteas, iris, tulipanes, rosas, gerberas, astromelias, lilium, flor de cera, solidago. Ahora, con el carochito, variedad de todas. Otro aspecto de un ramo que no siempre estamos hablando de vegetal. Aquí el eslogan, digamos, pues se ve clarísimo un te quiero como un castillo. También vemos corazones con alas. Un poco lo que se quiera, ¿se puede hacer? Sí, tenemos mariposas, que a la gente le encantan las mariposas de colores, mariquitas, flores, pizarritas para tú escribir tu propia frase, tarjetitas ya escritas porque hay mucha gente que viene y no sabe qué poner en los textos. Y bueno, de todo un poquito. Y otra pregunta. Muchas veces las personas nos pidan, a veces nos comentan, que prefieren un centro a un ramo porque dura más. Para San Valentín esto también vale. Sí, tenemos centros de flores. Pueden ser flores variadas, pueden ser rosasolas, a elección del que, como te guste. Y centros de plantas. Las tenemos en base de cristal, en base de cerámica. Les ponemos gelatina líquida en bolitas, que siempre adornan muy bonito. Lo hace como muy brillante y tenemos centros de plantas variaditas o puede ser con una orquídea que queda muy, muy elegante. Ah, por cierto, las orquídeas. Vamos a verlas ahora, si te parece. Vamos a verlas. Bueno, aquí vemos una variedad, como bien habías anunciado, impresionante de orquídeas. ¿Cuál quizás sea la novedad de este año? Mira, ahora mismo las matizaditas, que las llamamos taiwanesas. Que son preciosas, parecen más vivas que nunca. Sí, esto es una planta que dura mucho, muchísimo. Porque una vez que falle la flor, las cortamos un poquito, la ponemos al exterior y vuelven a brotar enseguida. En dos o tres meses la tenemos otra vez llenita de flor. Entonces también la podemos poner en base de cerámica o también queda muy bonita en base de cristal, adornado con una mariposita, un cartoncito de felicidades, de San Valentín, porque cositas esas quedan bonas. Y hemos comprobado en esta floristería que de colores que me han descrito hay tonos prácticamente imposibles de fucsia, por ejemplo, que nos han impresionado muchísimo. Sí, a mucha gente le llama la atención el color este. Es muy bonito. Y luego tenemos las matizadas y algunos colores, que a lo mejor de dos mil plantas llegan a cuatro o cinco. En San Valentín, ya por curiosidad, ¿quién regala más? ¿Los hombres a sus chicas? Siempre los hombres más a sus chicas. Pero cada vez más chicas también a los chicos. Antes se veía muy poco, pero ahora cada vez más, sí. Y preguntabas, ¿había alguna flor que sea un poco más masculina o el hombre ya no tiene esos tabúes, ya le da igual? Ya da igual, da igual. Antes que siguiera azulito porque era hombre, ahora da igual. Alegrito, siempre me piden lo mismo. Alegría y que les guste mucho. Y otra cosa que nos ha encantado, ya no tiene por qué ir acompañada necesariamente de la clásica lluvia, que es muy bonita. Pero tenemos un abanico más amplio para elegir ya. ¿Te refieres para el relleno? Sí, de las flores. Sí, aparte de la lluvia, la gipsófila, tenemos solidago, tenemos flor de cera, dimonium, el crisantemo, ¿no? Nunca le gusta a nadie el crisantemo, se lo descartamos. Porque se nos, porque se nos. Sí. Y después muchos verdes. Vienen muchos verdes de aquí y de fuera también. Estamos en la avenida José María del Campo y Arena, en lo bajo del Hotel Teneguía, en Puerto de la Cruz. Tenemos servicio a domicilio y servicio interflora. Veamos flores a cualquier parte del mundo. Pues, Conti, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues tenemos claro dónde tenemos que ir a encargar nuestro, pues, ramo, decorado, prendido, lo que ustedes necesiten para sorprender el día de San Valentín, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Que no queda ni una semana, que ya saben que luego las flores preferidas, pues, de sus parejas no están. Y yo les voy a decir una cosa. Es costumbre, pues, que se regalen flores a las mujeres, pero a los hombres les gustan también y bastante. Así que, podemos tirar de Jardín del Valle todos para sorprender a nuestras parejas. Y si les parece una buena idea, lo que comenzamos es a sorprender con mucha magia. Esta noche, magia. Bueno, aquí lo tenemos, es nuestro mago, el que el otro día hacía esa obertura de la gala, que, bueno, estuvo genial porque él es maravilloso, Ladio Torres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Yo enamorada. ¿Estás enamorada? Enamorada. ¿Me lo vas a demostrar aquí? Ay, mi cabeza, que a mí me da miedito, un poquito de miedo. Pero con magia, con magia. Venga. Vale, pues mira, Marín, yo he traído, por cierto, muy bien la gala, muy contento de haber salido en la gala, la verdad. Por eso digo. Minuto uno de la gala ahí. Como está todo el mundo expectante. Contentísimo, contentísimo. Guau, ¿cómo será? Sí, mucha gente me ha felicitado y yo, pues mira. Yo te he felicitado de esto, te estoy felicitando en público además. Gracias, Marín. Es que te he felicitado. Gracias, Marín. Y todos los chicos. Ahora solo quiero que me des todo el amor que tengas. Venga. Vale. Mira, traigo por aquí, pues, ¿esto qué es? Un elástico. Un elástico. Un elástico. Un elástico para ti y yo voy a coger otro para mí. Venga. Vamos a enseñar ahí, que son dos elásticos circulares normales. Enamorada. Vale. Pues mira, quiero que pongas la mano en tu mano, y pongas el elástico dentro. El elástiquito por aquí. Perfecto. Y quiero que cierres el puño. Pero si me sale por aquí un poco. Mételo, mételo, mételo todo, que no se vea. Yo no quería hurgar a ver si me van a echar la bronca. No, no. Ahí está. Y ahora saca un dedo. Ahí. Perfecto. Y mira, muy mágicamente, vamos a tocar nuestros dedos, ¿vale? Venga. Pero quiero que pienses en algo, pues... O sea, algo que quieras, ¿vale? Pero que quiera material o de amor. De amor, ¿no? Ya que estamos en San Valentín, piensa algo de amor, ¿vale? Vale. En este caso una persona que quieras. Venga. Vale. Va. Plim. ¿Sentiste algo? Sentí un poco de vibración. Un poco de vibración. Un poco de vibración. Un poco de vibración. Vale, mira. Abre el puño. Y... A ver. No, a ver. Mmm... No. Bueno. Cuando pasen estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Pues yo he traído por aquí. Míralo. A ver. ¿Dónde lo tengo yo? No, aquí. Tú sabes que los magos utilizamos una varita. Sí. Una varita. Vale, a ver. Aquí está. A ver si la saco porque... Es mágico que imaginaría. Es una varita mágica. Y ahí está. Ay, que buena flecha. ¿Vale? De cupido. Una flecha de cupido. ¿Vale? Esta es, pues... Esta es la varita que he traído hoy, Marian. ¿Quiero que lo sujetes? Así, cómo no. Ahí, perfecto. Y ahora mira, yo te voy a dar otra vez lo mismo. Ponga... Ahí, el elástico. Cierra el puño. Dale la vuelta. Yo cojo otra vez, pues mira, mi elástico. ¿Vale? Ahí está. Lo pongo en mi puño y cierro. Vale. Vamos a darle la vuelta. Y saca el dedo. Ahí. Perfecto. Ahora dame la varita. La varita mágica de hoy. Y mira, a la de tres. Juntamos el dedo. Pienso otra vez lo mismo. Vale. ¿Vale? Una, dos y... Plin. Tin. ¿Qué sentiste ahora? Que me golpeabas. Que te golpeabas. Pues mira, Marian, ¿sabes lo que pasa con esto? Mira, yo le voy a dar la vuelta. Dale la vuelta. Y mira, gracias a la varita, ¿tú sabes cuál es el símbolo del amor? El corazón. El corazón. Vamos a ir abriéndolo. Y a ver si de verdad ahora hemos pensado... ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Y yo? Ábrelo tú a ver. ¿Tú has pensado en el amor o no? ¡Qué bonito! Perfecto. Oye, pues mira, los elásticos ahora son en forma de corazón. ¡Eso me enamorado! ¿Cómo puede ser eso? ¡Qué bello! Pues mira, Marian, quiero que de estos dos elásticos, ¿vale? Que tenemos aquí, que han cogido forma de corazón porque hemos pensado, yo lo he pensado igual que tú, por eso ha salido, ¿vale? Estos elásticos en forma de corazón, quiero que elijas uno. ¿Cuál quieres, el mío o el tuyo? El mío. ¿Tú quieres el tuyo? Mi amor es mío solo. Bueno, también puedes repartir, Marian, ¿sabes? Hay gente que necesita tu amor también. Vale, pues mira, te quedas con tu elástico, ¿vale? Vale. Tu elástico de corazón, yo voy a sacar la barajita de cartas. Vale. Que tanto me gusta a mí sacar las cartitas, pues hoy no va a ser menos. Y voy a sacar la baraja. Porque además las barajas tienen corazones también. ¡Ay, muy bien! ¡Ay, aguda! Esta chica es muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí de puesta? Vale, pues mira, voy a poner la caja por aquí. Pues mira, guarda el elástico, donde tú quieras. Ponte, no sé, la muñequera, la muñeca, si quieres. ¿Se me romperá? No, no creo que es un elástico. Ahí, perfecto. Vale, ahora quiero que cojas una carta, la que tú quieras. Esta. ¿Quieres mezclar o...? No, está bien. Sí, vale, coge esa, mírala. ¿Vale? ¿Sabes cuál es? Sí, la digo, ¿se la enseño allí? Sí, enseño a la cámara. No, yo no voy a mirar, venga, yo miro al suelo. ¿Vale, la tienes? Sí. Y yo y toda la gente en su casa. Perfecto, pues mira, ahora quiero que cojas y firmes esa carta. ¿Vale? ¿Como yo quiera o tengo que hacer mi firma de verdad? Eh, no, lo que tú quieras, puedes hacer un dibujo, lo que tú quieras. Cuando la tengas, pues me lo dices, me hagas el rotulador. ¿Y se la enseño al muñeco? Enséñalo, sí, enséñalo. Para que todos veamos qué ha firmado esa carta. Está firmada por ti, firmado lo que tú hayas hecho. Vale. ¿Ya? Sí, toma el rotulador. Perfecto. Que luego te lo mando, sí. Vamos a guardar el rotulador. Ahí está. Pues mira, yo paso. ¿Vale? Cuando tú quieras me dices para y paro. Y metemos la carta en tuya. Venga. Para. Aquí. Venga. Pon tu carta. Ahí, perfecto. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Tu carta, primero vamos a mezclar un poquito. Bueno, a cortar. Y vamos a mezclar ahí. Perfecto. Ahí. Vale. ¿Me puedes dar tu elástico? Sí, claro. ¿Vale? Míralo, que sigue con su forma de corazón. Forever. A ver. Ay, que payesa a este niño le gusta. Sí, verdad. Sí, verdad. A ti te gusta un corazón a ti, ¿no? Ay, que se me acaba... Ya lo tiro al suelo. Ahí te lo cojo. Ay, menos mal que te tiro tan fino. Ahí está, vale. Pues mira, vamos a coger el elástico. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es ponerlo alrededor de la baraja. Venga. Vale, que se vea bien ahí. ¿Vale? Y mira, la de tres. ¿Ves el elástico? Sí. Mira, una, dos. Y tres. Ay, Dios. Que te va a dar el elástico desaparecido, ¿no? Vamos a ir pasando. ¿Vale? Vamos a cortar. Y sabes que el elástico era un corazón, ¿no? Sí. Era tu amor. Mi corazón. Vale. Y tú has firmado la carta tuya. Sí. Vamos a pasar. Y ahí, mira, espérate. ¿Qué ha pasado aquí? Ostras, que ahí está el elástico en realidad. Hay una carta que tiene un elástico, que es la tuya de corazón. Sí. ¿Pero en qué carta ha caído este elástico? Ay, mía. ¿Tú has firmado la carta? A mí me da un miedo esto. Efectivamente. Mira cómo la firme y todo. Pues mira, oye. Mira. ¿Cómo es esto, eh? Eladio Torres es un crack. Te lo doy a ti ahí. ¡Dios de mi vida! Para ti. Para mí, con mis corazones. Eladio era el mejor. Gracias, gracias. Por cierto, en cuanto acaben los carnavales, retomamos sección habitualmente todas las semanas, ¿o no? Aquí vamos a estar, Mario. Por supuesto. Prendiendo ahí. Pues mira, coge el elástico y ya para acabar. Mira, te voy a regalar la carta. Vale. Mejor, vale. Y vamos a coger. Claro, tú el día de San Valentín, ¿cómo te han contratado? Parejitas para que vayas a sorprenderme. La varita. Ah, ahí está. Por cierto, voy a estar el día de San Valentín y todos estos días. ¿En Blanco Bar? No, en Blanco Bar no. Bueno, yo sigo en Blanco Bar todos los jueves. ¿Vale? De diez y media, dos y media. Pero voy a estar por el sur, sorprendiendo ahí. ¿A las parejas? A las parejas. ¿Enamoradas? En un hotel ahí, voy a estar en unos hoteles por ahí. Ah, qué bueno. A ver si encuentro aquí, la varita, que no la encontraba. Vale, coge la varita. Sí. Y mira lo que vamos a hacer con los dos elásticos, con tu corazón y con el mío, ¿vale? Ahí. Vamos a ponerlo aquí en mi dedo. Ahí. Pon tu dedo como lo tenías. ¿Vale? Ahí. Sí. Piensa en esa persona que has pensado toda esta noche. Sí, toda esta noche. ¿Vale? Y mira, vamos a hacer una cosa. Dame esto. Vale. Una. Dos. Y tres. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito es el amor! ¡Ay, qué precioso, Ladio! Pues mira, para ti. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué enamorada! Así de enamorada nos vamos a ir a publicidad, ¿verdad, Ladio? Pues sí. Luego seguimos con este especial de esta noche de San Valentín. San Valentín, el amor. El amor. Puede arrochar amor. Amor. Esta noche.